Con Tío Nacho Anticaída Herbolaria, haces un bien mayor. Primero, reparas tu cabello reduciendo la caída naturalmente. Y segundo, contribuyes a reparar los océanos gracias a su empaque reciclado. El poder de la fórmula con jalea real, más chile, bardana y jojoba, ayuda a reducir la caída radicalmente. Vas a sentir un cabello abundante, fuerte y sano. Tío Nacho Anticaída Herbolaria, el rey de la jalea real. Gracias.